Hola amigos, bienvenidos a todos. Mi nombre es Adriana. Recuerden que vengo de la Academia Vida y Arte y el día de hoy vamos a realizar una linda lámpara didáctica. A continuación los dejo con la lista de materiales. Bueno, de esta forma empezamos a realizar nuestro proyecto del día de hoy. Vamos a humedecer un pañito, en este caso un pañito. Vamos a humedecer totalmente la figura para que tenga mejor adherencia y ustedes puedan evitar colocar una capa anterior antes de trabajar directamente al proyecto. Vamos a humedecer muy bien. Previamente ya tenemos que tener lijado nuestro proyecto. Perfecto. Vamos a limpiar, humedecemos y de esta forma después de tener húmedo nuestro proyecto vamos a empezar a pintar. En este momento voy a trabajarlo con pintura color auyama de oro color. Vamos a humedecer como lo hicimos al principio, al comienzo. Nuestro pincel lo vamos a hidratar y vamos a empezar a pintar directo sobre el proyecto. Recuerden que no hay necesidad de que coloquen nuevamente capa blanca sobre el proyecto. Vamos expandiendo muy bien la pintura. Recuerden que el proyecto lo podemos realizar con nuestros hijos de manera que ellos coloquen nuestro o su toque al proyecto. Es un proyecto muy bonito, el cual se les va a facilitar a ellos realizarlo y a ustedes. Podemos trabajarlo preferiblemente con un pincel plano. En este momento yo coloque este color auyama para que ustedes noten la adherencia sin necesidad de haber colocado una base de fondo. En este caso la base que coloque de fondo fue el haber humedecido el proyecto antes de empezar a colocar la pintura. Vamos tomando. Si ustedes miran es muy poco lo que cargo y adhiere muy bien la pintura. Recuerden amigos que vengo de la Academia Vida y Arte. Me pueden contactar al 318-365-4195 o por whatsapp también al 318-365-4195. O en facebook me consiguen como Academia Vida y Arte. Ustedes toman nuevamente, volvemos y cargamos la tapita de pintura. Si notan simplemente cogemos lo que cargamos la tapa. Igual ustedes eligen el contraste de la lámpara. En este caso yo elegí colocarla todo del mismo color, pero si ustedes una combinación desean pueden colocar la superficie de otro color. En este caso la vamos a pintar toda del mismo color. Si ustedes notan a medida del proyecto vamos adheriendo muy bien las capas de pintura y no vamos a necesitar darle otra mano al proyecto. Vamos a empezar a sacarle ahorita unas lucecitas a la figura. Cargamos nuevamente la tapa de pintura. Esto lo hacemos para que ustedes si desean trabajar el proyecto con sus hijos en compañía de sus hijos no vayan a tener problemas de accidente de las pinturas. Bueno, de esta forma vamos mirando los espacios que nos han quedado sin cubrir y vamos a llegar a ellos para dejar cubierta totalmente o totalmente nuestro proyecto. Bueno, de esta forma ustedes van mirando su proyecto y van cubriendo los espacios que les haya quedado sin pintar. Bueno, así vamos dándole acabados a nuestro proyecto. Si ustedes notan no tuvimos que colocar más capas de pintura sobre el proyecto. Si ustedes desean mirar bien y darle continuidad al proyecto simplemente van girándolo y notarán donde hay partes que no hemos cubrido totalmente de pintura y las vamos a ir retocando. A medida que él va secando lo van logrando. Bueno, así vamos dándole los últimos toques a nuestro proyecto. Ahora, les hablaba de darle lucecitas al proyecto. Como su nombre lo indica es un proyecto muy didáctico que ustedes pueden elaborar para sus hijos o ustedes lo pueden realizar en compañía de ellos. Vamos a trabajar con una espumita en este caso y vamos a poncear la parte de los corazones con este rojo. Simplemente cargan la esponja, descargan y van a empezar a poncear la parte de los corazones. De esta forma vamos a lograr darle más volumen a nuestro proyecto. Igual lo vamos a hacer con la otra superficie del otro corazón. Que nos quede bien impregnado o ponceado sin mucha carga el proyecto. Ahora, vamos a volver a cargar y descargamos. Miramos nuestra figura y vamos ponceando la parte de la boca. De acuerdo a la figura que ustedes consigan o tengan, van a ir trabajando el proyecto. De esta forma vamos terminando el proyecto. Volvemos con nuestra pintura inicial. Descargamos. Muy bien. Volvemos a la pintura. Si me excedí un poco en pintura, con el ponceado, ustedes simplemente toman una parte y van a poncear muy suave con el pincel para ir difuminando las uniones que posiblemente nos hubieran podido quedar con la espuma. Para tratar de evitar las demarcaciones que nos ha dejado la espuma. Con el mismo pincel lo podemos lograr. Y no vamos a tener problemas de que nos haya, se nos note donde descargamos con la espuma. Bueno, así vamos a ir terminando el proyecto del día de hoy. Ahora ustedes. Si notan, esta parte viene el proyecto para que ustedes coloquen si desean la instalación para que puedan colocarle luz al proyecto que les traje inicialmente. Después de haberlo terminado, simplemente dan una capa de sellador. en este caso yo lo traje con un poquito de tornasol para que ustedes noten la diferencia y la van a sellar muy bien en la superficie del proyecto. Para que les dé una tonalidad más de brillo y tenga un poquito de contraste en la superficie de abajo. Bueno, entonces de esta forma ustedes van a notar cómo finaliza nuestro proyecto del día de hoy. Recuerden amigos que si ustedes se perdieron lista de materiales de este lindo proyecto nos pueden encontrar en nuestra plataforma de YouTube en nuestro canal Hogar TV Channel. Recuerden que mi nombre es Adriana, me pueden encontrar en Facebook como Academia Vida de Arte o al 318-365-4195. Hasta un próximo programa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!